Sumeterse a una prueba toxicológica trajo consecuencias favorables para Paulina Rubio ante las autoridades norteamericanas en su batalla legal en contra de Nicolás Vallejo-Nájera. Luego de que se conociera el resultado positivo a cannabis, pero libre de otras sustancias como cocaína, la perspectiva del juez a cargo del caso cambió radicalmente y hasta benefició a la mexicana. Después de que se diera a conocer que el empresario español, conocido como Colate, había expuesto durante una audiencia legal en los tribunales de Miami un material audiovisual en el que acusaba a la cantante de consumir drogas. Bueno, en el último periodo que estábamos hablando, ella estaba obviamente bajo influencia. ¿Qué estás hablando de un tipo de video en Instagram? Sí, un video de live que se hizo en Instagram dos semanas hace. Colate aseguró que él no pidió que Paulina estén en Instagram dos semanas. Paulina Rubio se hiciese la prueba de drogas, ni tampoco solicitó la custodia completa de su hijo. El defensor sostuvo que los resultados salieron negativos a todas las sustancias no controladas, especialmente la cocaína, droga que, según Colate, la intérprete usó durante una polémica transmisión en abril pasado. No es la primera vez que Paulina Rubio y su exesposo protagonizan un encontronazo, ya que desde su divorcio en 2012 han sido varias las ocasiones en las que se han enfrentado públicamente. El proceso duró más de dos años, tiempo en el que acudieron en varias ocasiones a los tribunales debido a la división de bienes, la pelea por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás, y la petición de Colate de sustento económico por parte de Rubio. Será el 22 de julio cuando la pareja se vuelva a reunir para discutir la realización de una prueba psicológica por parte de la cantante y la concesión de diversas entrevistas por parte del empresario.